Muy buenas a todos, bienvenidos a Taiso, bienvenidos a Head of Tux, acabo de salir en este server, tras las simples enemigas Donde vamos a intentar... hostia que hay malos ahí delante Avanzar, esto es carentán, mapa nuevo, voy a tirar humos Vale, parece que he estufado, aunque me han dejado sequisimo, vamos a aventarnos Que parece ser que los americanos están justo aquí al ladito No me parece que hay ningún hijo de pinta, por una de estas casas Vale, he cruzado Y a ver por donde coño puedo... Me ha visto un americano No 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 No, por la espalda ahora, no me cago en la puta Están por ahí metidos en algunas casas, pero no sé cómo se entra en... O si se puede entrar en las casas que tienen las puertas cerradas Oh, tío Yo incluso sé que esta gente está por aquí cerquita Yes ¡Gracias! Madre mía. ¡Foga, amigo! Madre mía. ¡Joder! ¡Pude ir tumbado! ¡No! Madre mía. Madre mía. Madre mía. Habrá un francotirador. Seguramente la torre es la iglesia. Madre mía. Está difícil avanzar cuando no sabes dónde estar aquí por toda la ciudad. Esto es una auténtica locura de mapa. Es todo urbano. Y a ver si conseguimos avanzar. Lo que pasa es que los roles también de combate, ojito, se las traen, ¿eh? A ver si hay alguna calle por la que se pueda avanzar. Para sortear ese francotirador. A ver si hay suerte y sigue despejado el cruce y puedo cruzar. Tengo que salir de esta calle, ¿eh? Para ir cruzado. No sé si podré avanzar por aquí. Lo vamos a intentar. Que antes me callé. Voy a seguir. Voy a seguir. Iban a placer. Vale, otro muerto por ahí Mira esta casa puede entrar ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Por esa puerta ¡Suscríbete! No me fío, sé que tiene una granada aquí ¡Suscríbete! Se tiene que poder entrar aquí en la catedral o en algún sitio ¡Suscríbete! 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 Vale, momento aquí arriba No veo a nadie Mira que acaban de pasar un par de americanos por ahí Y por aquí detrás no me viene nadie No saques una lástima porque tengo una posición cojuluda ahora Para meterle un tiraco Se ve que la línea del frente ha cambiado de sitio Mi patrulla por lo menos está viniendo hacia mí Nada, yo que quería matar a alguien desde aquí arriba Nada Vamos a salir de aquí Intentemos reunirnos con nuestra squad Están atacando el cruce del canal Como veis este juego es de ir así poco a poco Los gráficos son brutales Me cuesta ni hasta moverlos En nivel épico al máximo que los tengo Y esto que se hace ahora mismo es un poco suicidio Ir por territorio desconocido Miren que no es por izquierda Así que mira Vamos a coger este inicio La idea era buena hasta que le hemos descubierto Que lo había dicho de arriba Porque ese tipo tenía que venir de alguna parte Este es el cruce que hay que tomar Otro muerto por ahí Vale, me he cargado una base enemiga Van a pasar el puente Van a pasar el puente Van a pasar el puente Me disparan por la espalda Y no me queda humo Han cruzado por algún lado Y por la espalda me están disparando Nos han capturado el cruce Estando yo ahí en el punto objetivo Van a pasar el puente 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 Ese cabrón del bazooka estaba por aquí Vale, dos menos aquí No sé si queda alguno más Uf, ahora estoy tenso, ¿eh? Sigue habiendo un tipo con un bazooka por aquí cerca Llegará un momento que me quede sin munición Cuando eso pase No me va a caer mucho Estoy por seguir cubriendo el puente Que parece que voy bien por aquí Estoy muy tras las líneas Pero que no he descubierto todavía en este juego Si puedo coger armas del suelo No sé si he dado el cabillo al otro del río No Ahora sí Me dio en la frente Me he quedado con la granada Tenía que haber cambiado de posición En estos juegos hay que cambiar de posición muchísimo Si no cambias de posición Amigo, te violan Enemigos cerca del punto de reparación De reparación Y no te Lewa El vehículo está no solamente No Jackie ¿Sabes qué, señor? No, hijo No me haces No 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 Veo No Ni Por ahí va uno por la fábrica No, me destruyo en la casa Ay, Jack, me caches en la mar El juego está muy molón Ahora es difícil que te cacas Pues se nos han jodido el outpost Bastante bien, nos lo han jodido además Las cosas como son Lo que nos obliga a salir atrás del todo Cás que las afueras de la ciudad ya Hay que intentar tomar El Raid Crossing ese que está justo delante O sea, ojito, eh Territorio 100% enemigo Aunque mi equipo parece que lo está recuperando Vamos poco a poco Que esta es zona nueva Para mí, no sabemos dónde están los malos No, 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 no A ver si encontramos una abertura Aquí A ver si encontramos una calle Por la que avanzar Por detrás del tacto viene gente ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte, tío! Vale, hemos destruido un costado del enemigo Vale, haría muchísima gente aquí Voy a recargar Que no quiero que me piquen en bragas ¡Hijo de perra! ¡Me ha matado uno de mi equipo! No me ha matado el americano ese Me ha matado uno de mi equipo, tío Va, esa va a ser acidental Te ha matado tu compañero de equipo corazón Pero qué mal corazón tienes, hombre Hermoso Bueno, por suerte el jefe de patrulla este hermoso Ha puesto otra vez ahí en el pleno objetivo Un punto de reaparición ¡Dol! Si lo tenía seleccionado A ver si puedo salir Vale, estamos Vale, estamos ¡S bachelor! Silencio, tío ¡S7! ¡Vamos! 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 Te ha matado tu compañero de equipo Quackkiller, bien Madre mía Están superándose con el fuego, amigo Madre mía Y a vendarnos que me acaban de hacer pupitas Y a vendarnos que me acaban de hacer Madre mía, pero un pelo, eh Bueno Vayamos con precauciones Me cago en la puta Fortuna la gente, tío Que fortuna la gente Antitanque Antitanque A ver si sigue ese hermano ahí Le reviento A tomar por culo el tanque ya Hay mucha gente disparando No sé qué Esa está bubeado Madre mía Y eso es lo malo ahora de decir que le rola Antitanque con gente al lado Pero bueno Por lo menos mata uno ¿Qué más tenemos? El ingeniero que tiene esto El support Me vuelvo al asalto Que tiene mi arma semi-automática Y hemos perdido el sector Y nos echan para atrás Pues no voy a dejar aquí Esta parte de Karen Tan espero que os haya gustado Un juego que le faltaría optimización Hombre Si lo ponéis en los gráficos Al mínimo Va de puta madre A mí me gusta jugarlo al máximo Y me va a llevar a veces Un poco fluido Según se satura el combate Pero como veis Está muy bien Y muy interesante Dejar vuestro like Si queréis las más Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!